Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, atentos al bombazo de última hora en Telecinco, ya veis la cara de Terelu que es todo un poema, un paparazzi llamado Raúl García dice que él ha recibido informaciones de Gustavo, del chofer de Maitre Sacampos, dando a entender que él tiene pruebas de que él filtra información, sin embargo, preguntándole en el programa en el directo, lo que le están diciendo es que, bueno, sí, que daba información, pero en la época de Bigote a Roset, que ya sabéis que la familia estaba en contra de Bigote, y que todos, absolutamente todos los que estaban en la casa de Maitresa, lo querían echar, porque decían que Maitresa estaba sufriendo por una persona que no se lo merecía, ¿no? Entonces, claro, Terelu ha puesto esta cara porque ha dicho que quería pruebas de que Gustavo alguna vez filtra la información, y por otro lado, Gustavo está llorando a mares por teléfono, destrozado, y ya no se habla con Carmen Borrego por lo que están haciendo en Salome. Él sigue insistiendo que le consta que ha sido Carmen Borrego la que facilitó la información de que Maitresa Campos tiene problemas neurológicos en la revista Lecturas. ¿Vosotros qué pensáis? Aquí estoy preparando el directo de esta noche, que hay cositas bastante guapas, y nos vemos en un próximo videologo de Juanjus. Gracias de corazón por estar ahí, y ya sabéis que si queréis apoyar el canal podéis suscribiros gratis, o haceros miembros. Nos vemos en un próximo videologo. ¡Chao, chao!